Taiwán denuncia incursiones de aviones y buques chinos en sus inmediaciones, según informó el Ministerio de Defensa. Ante la creciente tensión con China, la presidenta taiwanesa Tizai Ing-wen visitó este martes a soldados en el centro militar de Pengu. Un total de 37 aviones y 8 buques se acercaron a Taiwán, algunos de ellos cruzando el estecho de Formosa, una frontera no oficial pero tácitamente respetada por Taipei y Pekín. Las fuerzas aéreas de la isla vigilaron la situación con patrullas aéreas de combate y con sistemas de misiles en tierra para ahuyentar a los aviones chinos. La tensión ha ido en aumento tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla a comienzos de agosto. China calificó el viaje de Pelosi de farsa y traición deplorable, con sanciones comerciales sobre la isla y con unas maniobras militares alrededor de Taiwán.